¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ofertas para esta semana. Empezamos aquí con ofertas de Steam, os las tengo ordenadas aquí por... Ahora no se me va esto como lagueado, ya me he pasado más veces, no se por qué. Bueno, empezamos con ofertas de la semana de Steam, ¿vale? Está ordenado por precio de menos a más, ¿vale? Aquí tenéis de todo gusto, por supuestísimo, no vamos a estar mirando uno a uno, porque entonces no podemos morir. Simplemente deciros, pues simplemente, por ejemplo, Soul Gambler, con votos positivos y con un grandísimo descuento, Fire y Soletaria, pues os podéis fijar aquí en los deditos, ¿vale? Por ejemplo, Ballad of Solar, The Trishers of Moztezuma, pero bueno, ahí tenéis un montón, como digo, ordenados por precio y para todos los bolsillos, aunque ya os aseguro, o por lo menos os recomiendo que dejéis algo, porque las fiestas de Black Friday van a empezar ya y normalmente suelen ser de las más gordas del año junto con las de verano, así que, ojito, ¿vale? Nos vamos ahora en Steam a un juego que si bien es cierto, yo creo que finalmente ha pasado sin pena y sin gloria, yo subí una serie en el canal y no terminó, no terminó de cuajar este juego a mi forma de ver. No está mal, ¿eh? No está mal el juego, simplemente que hay mejores juegos, ¿vale? De género similar, ¿vale? Estamos hablando de Train Fever, pero hay que reconocer que no le habremos visto a un precio tan barato probablemente como está aquí ahora mismo, a 6 euros con 24, con lo cual, pues, oye, pues si a alguno le interesa el juego, creo que es un buen momento para comprarlo. Creo que no es mal precio para este juego, ¿eh? 24 euros ni soñarlo, pero 6 euros yo creo que no es mal precio para este juego. Además tiene un DLC que es gratuito, ¿vale? Ahí lo tenemos. Nos vamos hasta Indie Gaming Stance y como bien sabéis, cada 4 días tenemos un juego a precio reducido. Esta vez toca con Credscape. No tengo ni idea de qué va este juego, ¿vale? Pero bueno, ahí lo tenemos por tan solo un dólar. Y si pagamos la media nos llevaríamos la banda sonora, ¿vale? El juego es para Steam y tenemos 31 horas antes de que finalice la oferta. Nos vamos a Daily Indie Game y tenemos Héctor, un juego que por tan solo 0.99 dólares lo tendríamos para nuestra librería de Steam. No obstante, si pagamos 1.06, o sea, 7 céntimos más, nos llevaríamos dos claves de este juego en lugar de una, ¿vale? Para regalar o para lo que queráis. Bueno, pues dice que es a First Person Psychological Horror Game. Bueno, pues ahí está, ¿vale? No lo conozco. Seguimos en Daily Indie Game y es que tenemos Dig Super Bundle 47 en el que por tan solo un dólar con 49 tendríamos 6 juegos para Steam como son Epic Showdown, Ampersand, Porradaria, Upgrade, Space Singer, Star Fence y Steel Soldiers. Muchos, muchos de estos, yo no sé si salvo uno o dos, el resto han salido en bundes anteriores, pero no quita de que sea un magnífico precio, 1.49. Pero es que si pagamos 1.55, o sea, 6 céntimos más, nos llevaríamos dos bundes completos en lugar de uno. Con lo cual, ¡guau! De aquí, Cromos tiene solamente estos dos, el Ampersand y Z Steel Soldiers. Seguimos adelante, faltan 24 días para que finalice esta oferta, vale. Como todos los lunes, Every Monday Bundle. Y es que durante 17 horas y a precio reducido, tenemos por tan solo un dólar con 99 estos 6 juegos para Steam. Como son Loot Hunter, ya veo Loot y ya me acuerdo del Fallout 4, tío. No sé cómo sea, tipo mercado y todo eso, a mí me encanta todo eso, ¿eh? Tendré que echar un vistazo yo a esto. Pizza Express, Double Dragon, bueno, mira. Estos tres con Cromos, ¿eh? Y también Super Puzzle Platform Deluxer, Deluxe, One Finger Death Punch y Hatred. Que este juego ya ha salido en algún puzzle más. Bueno, pues todos ellos, como digo, por tan solo un dólar con 99. Yo creo que aquí simplemente Hatred, que por lo que tengo entendido es un juego bastante bueno. Yo no sé si alguno de estos dos me mereciera la pena. El Double Dragon, por supuesto, no hace falta que diga nada de él. Probablemente un dólar con 99 puede ser un magnífico precio, ¿eh? Seguimos en Indie Gala y es que tenemos The Premium Bundle. En el que por 3 dólares con 99 y durante 16 días que queda de oferta, tenemos aquí dos tiers. Bueno, el primero, esto por 3 con 99. En el cual nos llevaríamos seis juegos como son Agent Awesome, Silence of the Ship, Sleep, perdonadme. Broadsword, Age of Chilverry, Bloop, Reloaded, Pixel Puzzlers 2 y Pixel Puzzlers 2. Toma ya. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que uno es de Bird y el otro es de Anime. No tengo ni idea. Bueno, por 3,99. Si pagamos 14,99, pues además de todo lo anterior, nos llevaríamos Gas, Gas, Lears, Extreme y Starpoint, Gemini, Gemini 2. Este juego le quiero subir al canal. Dicho esto, bueno, pues 16 días para que finalice esta oferta. Nos vamos hasta Grupes y tendremos Bird a Bundle 10. En el que escogemos dos juegos por tan solo un dólar. Por ejemplo, puedo escoger Industry Highland 2, por supuesto, y Industry Highland 2. No, a ver. Quiero coger Industry Highland 2. Ah, no me deja coger, no me deja coger porque... Vamos a hacerlo así. Vale, pues no mejoro, ves, hombre. Un segundito. Ahora. En el que cojo Industry Highland 2. Industry Highland 2. Por supuestísimo, chicos, cogeros lo que os dé la gana. Pero Industry Highland 2 que sea uno de ellos, ¿vale? Si me cojo estos dos por tan solo... Vamos a ver. Un dólar. Los dos juegos. Chicos, solo Industry Highland 2. El resto me da igual el que os cojáis. De hecho, no sé, no me suena ninguno. Pero solamente por este juego merece la pena este magnífico bundle. Ya sabéis que lo estoy subiendo al canal y es un juego que me chifla, literalmente. Con lo cual, 100% recomendado que cojáis este bundle, aunque sea por Industry Highland 2. El resto, pues no sé, chicos. No sé ni de qué van. Professional Farmer Simulator este, bueno. Bridge Constructor. Esto como lo subió Rubius o alguno de estos, me creo. Este se hace famoso. Pero bueno, que me da igual. Industry Highland 2. Sin duda alguna, ¿vale? Magnífico. Y esto, pues no sé. Mío Real Time. Estrategia. Bueno, pues igual, quién sabe, ¿no? Si habrá alguno más seguramente que merezca la pena. Pero lo he dicho, no me enrollo más. Industry Highland 2, sin duda. Pero vamos, pero ya. Siguiente, November Cubic Bundle. Durante 16 días y a precio de tan solo un dólar, tenemos por aquí Escape Goat con cromos, Sacra Boar, Invasion también con cromos, 500 Years Act One también con cromos, Hammer Fight. Este yo no sé si le subí al canal en la sección Conociendo A o le tengo ahí en el punto de media para hacerlo. No lo sé. Bueno. Bernie Nislov y Alan Suter 2 Conscription. Ah, esto es para los que ya abonen en vez de un dólar, 1.48. Bueno. Pues hay que... Yo a mi parecer, a poco a poco que os gusten los juegos, un dólar todos estos juegos, no lo veo nada mal, ¿eh? Con lo cual, ahí queda dicho. Y ya por último, tenemos un juego gratuito como es este, Cult of the Wind. Lo único que tenéis que hacer, creo que, y con esto creo que solo con esto es suficiente, poner aquí vuestra cuenta de correo electrónico, no hagáis nada más de esto, probadlo, ¿vale? No lo he intentado yo, ¿eh? Probadlo, le dais aquí a Get Your Steam Key y es posible que os den ya la key para poder activar este juego, Cult of the Wind a Steam, ¿vale? Así que nada, dejamos por aquí el vídeo de ofertas de hoy, espero que haya sido de vuestro agrado, que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de compartir, de comentar, de hacer un like, ya sabéis. Muchísimas gracias a todos y nada, nos veremos sin falta en los siguientes vídeos. Hasta luego a todos.